Hola, buenas gente, estamos aquí en un vídeo informativo sobre un par de cosillas que quiero comentar Vale, bueno, lo primero, que mañana miércoles, vale, va a haber directo, como suelo hacerlos, vale Entre las 5 y media a las 6 de la tarde, hora española, vale, hasta por las 9 y pico, una cosacita, vale En ese directo si que jugaré yo solo, ya veréis si solo con el asesino, me tumbaré, no lo sé, ya veréis Vale, y eso, vale Luego, ¿qué más? El día 13, o sea, el viernes, va a haber reseteo de rango ya, vale Así que volveremos al rango 15, empezar una siso nueva Entonces, con lo cual, el viernes voy a hacer un directo, vale Desde las 8 y media a las 9 de la noche Hasta que la cosa me aburra, tenga sueño, perdona la cabeza o no haya ni Diego viendo el directo, que puede ser, ¿no? Vale, y el sábado también hago directo, vale, entre las 8 y media a las 9 hasta más de lo mismo, ¿vale? Eso por un lado, vale Luego, por otro lado, me gustaría, a lo mejor para la semana que viene ya empezar Me gustaría hacer directo el martes, el jueves y el sábado, ¿vale? Entonces, el martes y el jueves serían, pues igual, de 5 y media a 6 de la tarde Hasta las 9 y pico, las 10 de la noche, una cosa así, ¿no? Para luego ya yo cenar tranquilamente y irme a dormir, puesto que yo madrugo entre semana, ¿vale? Y luego, pues el sábado, como siempre, entre las 8 y media a las 9 y hasta que sea, ¿vale? Entre semana, los directos de entre semana, pues seguramente jugaré yo solo, ¿vale? Ya sea con el asesino, con el superviviente, también lo que vayáis pidiendo y tal Bueno, pues yo me adapto, no tengo ningún problema Si queréis que juegue con el Mayer, con el trampero Bueno, el trampero no, porque de momento el trampero está uff Y tal, con el Billy, en fin, ¿vale? Así que, pues eso, simplemente es eso, ¿vale? Para que lo sepáis Y nada, y que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego